Noticias de la Gobernación Se prevén que continúen las lluvias, que sean constantes y fuertes y ya hay muchos deslizamientos de tierra, entonces a donde se necesite vamos a llegar y lo principal es hacer un llamado a todo el Táchira. No hay... Esto no termina nunca, siempre ellos... Hay gente que lo perdió todo, que se quedó con la ropa que tenía puesta y nosotros pues debemos llegarle a esas familias. El llamado es a todos los dirigentes políticos, los de oposición. Si tengo que mencionarlos, a cada uno lo voy a hacer. A todos los periodistas, por favor, ayúdenos a difundir. Esto no es político, lo estamos haciendo por las familias que lo perdieron todo, por la gente que no tiene ropa, por la gente que no tiene cómo arroparse en las noches con el frío. Y no es un trabajo de un gobierno, no es un trabajo de un grupo, es un trabajo de todo un pueblo que siempre se ha caracterizado por ser solidario en las adversidades y esta es una adversidad, tenemos que afrontarla. Entonces yo les pido, todos tenemos algo en la casa que no estamos usando. Ese algo le sirve para quien lo perdió todo. La voluntad, que es lo que tienen esas comunidades, nos lo demostraron ayer y durante todos estos días, de recibir lo que sea y de trabajar por levantar su comunidad, por levantar su casa, por recuperar la escuela y la sonrisa de esos tachirenses que van a recibir con cariño lo que les demos. Por favor, repito, ropa usada, zapatos, mantas, abrigos, toallas. Nosotros como gobierno nos estamos encargando de la alimentación, de las medicinas, de los útiles personales, pero necesitamos que todo un pueblo se una porque esto nos tiene que conmover como familia, como seres humanos. Quien lo perdió todo está necesitando que usted dé algo que le sobre y nosotros tenemos la certeza de que nos vamos a unir, podemos hacer una campaña, podemos ir todos de la mano, que no sea político, que sea humano. Y a nosotros los venezolanos siempre nos ha caracterizado el sentido social y humano para ayudar al que tenga una necesidad fuera de nuestras fronteras, más aún cuando nos duele tanto la tierra del Táchira. ¿Cuáles son los puntos de apopio de esto? ¿Dónde se van a estar recibiendo esto? Protección civil, la fundación de la familia tachirense en Las Lomas, Lotería del Táchira y la gobernación. Si usted tiene cerca un ente público, si usted tiene cerca, déjelo, deposite, porque nosotros como gobierno nos estamos encargando y los que nos conocen saben que agradecemos al que haga la colaboración. Ayer agradecimos a la gente de Concafé, me encantaría dar agradecimiento a la alcaldía de San Cristóbal, a los dirigentes de Voluntad Popular, a los dirigentes de COPEI. Vamos a hacer un trabajo, que la gente diga que por encima de cualquier diferencia está la necesidad de apoyar al que lo necesite. Y gracias a TRT por la iniciativa de cubrir, gracias a Televen, gracias a los periodistas que fue espontáneo hacer difusión de este mensaje, porque ciertamente esa gente que está allá nos está necesitando muchísimo. Ojalá pudieran acompañarnos. Las imágenes que se ven no es lo mismo llegar al sitio y llenarse de barro y entender que se perdió todo, pero que tienen la voluntad de empezar de cero. Ya se empezaron a entregar alimentación y kits de útiles personales, ya se empezaron a entregar, pero Protección Civil es la autoridad que tiene las cifras exactas de cuántos y a dónde se dirigían. ¿Para ir a los refugios en todo caso? Estamos habilitando refugios y todavía, gracias a Dios, no hemos llevado personas para allá, pero sí se están habilitando refugios. Ahora estamos llegándolos a las comunidades, porque las comunidades, las casas que están todavía en buenas condiciones, están albergando a las familias cercanas. Noticias de la Gobernación.